Andrés Manuel López Obrador hablará con el presidente de Estados Unidos Joe Biden porque busca llegar a un arreglo migratorio, ya que Estados Unidos requiere 800 mil trabajadores por año. Andrés Manuel sabe que las familias de México necesitan que sus migrantes sean cuidados, es por eso que buscará que se les dé seguridad durante el trabajo y que se haga todo de manera legal, que ya no haya coyotes que se organicen y que se dé un buen trabajo para los mexicanos, pero que además se haga de manera ordenada y sin poner en riesgo a nuestros mexicanos y mexicanas que emigran hacia Estados Unidos.